No te pierdas el tiempo. No te pierdas el tiempo. Ya tengo el tiempo para la casa. Ya tengo el tiempo para la casa. ¡Vale, arriba! ¿Cuál tabú? ¿Adiós? ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale! ¡Vale, grande! ¿Qué pasa? ¡Vale, parte! ¡Vale, vale, dale! ¡Grap ¡Toma, toma! ¡No tenia! ¡Toma! ¡Vale! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10.